Oiga, pues hay cosas de las que quiero platicar con usted, por supuesto. Lo que sí es que tengo que decirle que ayer, precisamente, pues por menso se me olvidó que era miércoles de libros. Y le empecé, bueno, le conté todo lo que sucedió, lo que estaba sucediendo ayer en el Mobile World Congress en Cataluña, en Barcelona. Le conté de mi encuentro con la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María. Y no le hablé de libros, lo vamos a tener que dejar hasta la próxima semana. Estoy leyendo uno que no sé si es novela o es biografía. No sé, no le voy a... digo, se llama El colapso de la dignidad y es el libro escrito contando la historia de Napoleón Gómez Urrutia. Ahora, lo termino de leer y le doy mis comentarios. Ahora, me estaban preguntando y me preguntan mucho. Hay mucha gente que a través de internet me dice que cuál sería el libro para empezar a leer, cuál es el que le parece de los libros para empezar a leer. Mire, a mí me parece que libros para empezar a leer, de los mejores son los de Julio Verne, dentro de mi punto de vista. Por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne es impresionante. Veinte mil lenguas de viaje submarino también. Creo que son libros que son muy, muy divertidos y que usted puede sin duda empezar a leer y engancharse en ellos. Y también, por supuesto, que Julio Verne con estas aventuras fantásticas son maravillosos, son libros maravillosos. A mí me gusta también mucho El principito. Yo nunca lo he considerado un libro para niños. Lo he considerado siempre un libro con una gran cantidad de sapiencia. Y mire, para muestra, un botón. Usted sabe que el principito va visitando diferentes asteroides en donde hay distintos personajes, ¿no? Y yo creo que da la mejor clase de política. Y ese pasaje, aunque sea, algunos de los burros que nos gobiernan deberían de leerlo y es cuando llega a ver al rey. Y el rey está muy complacido precisamente porque llega el principito a su asteroide y le dice que le va a conceder lo que quiera. Y entonces el principito le dice que quiere una puesta de sol. Y el rey ve el reloj y dice, claro, te voy a complacer. Vas a tener tu puesta de sol exactamente en dos horas con 35 minutos y 24 segundos. Y dice, oiga, es que no me puedo quedar tanto tiempo. Yo quiero ver una puesta de sol en este momento. Le dice el rey, no, no te lo puedo conceder. Pero no es usted el rey, no es todopoderoso. Sí, sí, soy todopoderoso y soy el rey. Pero hay que recordar siempre que si yo doy una orden que no se pueda obedecer, la culpa no va a ser de aquel que no pueda obedecer la orden, sino mía, por haberla dado. Esa debería de ser una norma en política. Cuando se dé una orden, cuando se obedezca algo, cuando se trate de hacer una reforma, que éstas sean viables, posibles. Porque si no, de nada sirven. El señor Trump, ya lo había dicho también, hablando de locos que están en el poder, pues ya ha amenazado y sigue el asunto del arancel al acero, algo bastante complicado y bastante peligroso. Y le digo, mire, no es para hacer Great America Again. Tiene que ver con el consumidor. Con eso tiene que ver, eso es lo que no está entendiendo, porque le aseguro que los países no van a absorber el costo de ninguna forma, sino que van a hacer, es finalmente, pues referírselo al consumidor. Y el consumidor es el que va a acabar pagando el pato. Ese es el problema grave. Pero bueno, ya sabe que el señor quiere ser Great America Again. Ya nombró también un coordinador de su campaña de reelección para el 2000... ¿Para cuándo es el 2020? ¿Cuándo tendría que estar Trump otra vez? Sí, creo que es el 2020, ¿no? Sí, para el 2020. Pues ya tiene coordinador y pues habrá que esperar cómo siguen las cosas allá en la Unión Americana. De esto y de mucho más, como siempre, claro, del merequetengue este de Ricardo Anaya, del video que enseñó la Procuraduría General de la República, en donde llega a presentar un escrito, que llega también el fiscal de Lavado y entonces le dicen que es un hijo de una madre que trabaja en algún lugar. No puedo decir que en Sullivan, porque es la calle en donde se ponen aquí mis primas, aquí en la Ciudad de México. Pero ya saben que es un hijo de puta y bueno, etcétera. Ya saben la política de nuestro país que está de lo más simpática. Mientras en otros lugares están desarrollando tecnología, están viendo cómo producir, nosotros lo que producimos son toneladas y toneladas de caca. Eso es lo que hacemos para aventárnosla entre todos en esta época electoral. ¡Qué emocionante!